Con la entrega de un cheque simbólico por más de 26.000 millones de pesos al representante legal del consorcio Almar, Germán Ángel, se dio inicio a las obras del túnel del tollo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que en su cuatrienio EPM no hará inversiones en el exterior, sino en las subregiones de Antioquia. Precisó que Empresas Públicas de Medellín debe seguir siendo 100% pública y aportándole al desarrollo del departamento, porque la responsabilidad es de todos. El aporte de Medellín para la construcción del tollo es de 530.000 millones de pesos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, agradeció el compromiso del alcalde y valoró como fundamentales para el desarrollo de la región la salida al mar por Urabá y el ferrocarril de Antioquia. El aporte de la gobernación es de 700.000 millones de pesos. El gobernador dijo que el túnel del tollo reinicia obras con tranquilidad de haber resuelto dudas técnicas y jurídicas. Dijo que no hay nada más malo para el gobierno, la política, la ingeniería y las comunidades que una obra mal contratada. Agradeció a los contratistas, quienes ahora trabajarán con mayor entusiasmo sabiendo que el camino está despejado para este proyecto. Los sobrecostos del túnel del tollo serán asumidos solidariamente por la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional.